¡Pégale! 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 ¡Gol! 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 Ese fue todo raro, todo extraño ¡Pégale! 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 ¡Gol! 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a hacer una nueva reacción acá de la final de la Superliga del Fútbol Profesional Colombiano Millonarios Junior Ya se jugó el primer partido, Junior va ganando 1-0 que gane el mejor y aquí apoyando el azul. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Empezamos la reacción. Bien JaN concepts Atlanta ¡Gol! ¡Pégale! Venga, la Giordana! ¡Gol! ¡Gol! El 32 ¿Las casitas sólo deutsativas está? Esta mal, under... Nebra Si, punk a él esta la vida ¿Pero qué trajeron de Boyaca al chico? Alfonso Alfonso, sí no huele bien Marca bien ¿Estás solo? Uy, no chico ¿Cómo es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Estás siendo que me estén... Juan Pablo Oiga, y Juan Pablo, ¿qué le pasó? La me seleccioné La madre de todo, le dio por ruedas, el milita hombre Cuatro con manos Vamos, ¿vamos acá? Ay, ay ay ¡Linda! ¡Bien! Están como nerviosillos los de Junior Es que todo ese chave viene a la vida Claro, es que una cosa es jugar en contra de la gente y estas cosas con la gente ¡Para, para, para! ¡Pique, pique, pique! ¡Vamos, Jordana! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Bien, Jordana! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡No! ¡No! ¡Hijo, no! ¿Qué pasó? ¿Eso? ¡Leotlín! ¡Ah! ¡Ah! Me pegó a Macalister Cuando Macalister la arrancó ¡Ah! ¡Uy! ¡Se lo arranca, señor! ¡Se lo arranca! ¡Pisó una manita! ¡Uy! ¡A risa! ¡Vamos, para roja, para roja! ¡Dios, no arrimó la manta! ¡No pisa! ¿Como dos veces? ¡Una! ¡Uy! ¡Lo piso de atrás! ¡Lo piso! ¡Lo piso de atrás! ¿Lo piso de atrás? ¡Mire, mire, mire! ¡Uy! ¿Cómo le habló su viejo? No, no, no. No, eso, para haberlo lesionado. Claro. Pero, ¿ya sabes que me pilló? Les pide que los locutores tienen que ver con el partido también. Porque yo veo que la delincuada le hacen caso a lo que dice la tele. A mi se me hace que los mujeres les cago. Pulsado. Bar, Bar, Bar. Sigue. No, 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 no. Te ha afectado a la roja. Te la perdonando. Por no te viajes el partido No, no, no No, era para la roja Era para la roja, en serio No le pudo haber dañado el tobillo Si, claro Pásenla, pásenla, pásenla Es de guerra, pero No te vas a quedar mal en los paques Hacen todo y no te miren el pase No, 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 no Ay, qué tabaco Qué tabaco De Eduardo Se acabó el primer tiempo Ah, si, ¿a quién le está jugando a un Lacho? La, la metieron Se se fue mareó ¿Qué le hace el gol a Villanueva? A la época le quedó Ese o si le carga a Raiden Líder Y yo le carga a Raiden Líder Ya Ahí va A borra Pasenla, pasenla No es No, no es Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Ay, no, mi joder Pero si lo botaron Ahorita lo pita Eso, eso, eso Eso, eso Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Gol, gol, gol No, no tiene que ser gol Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Juega, gol Espere, espere Porque el Pégale acabó Sí Sí, fue gol Sí, fue gol Pero a mí se me parece que tuvo una falta ahí Pero fue enorme ventaja Sí, fue enorme ventaja Sí, fue enorme ventaja Vamos Sí, lo inauguraron al Mambia Sí, ya mire, colocaron marcador Ya, gol Gol, gol, gol de Millonarios ¿Qué piensas en patamar? Ese patamar lo ha puesto y lo volve y lo quitan Muy bien Yo también estoy presionado Yo también por el ejemplo No, yo también por el ejemplo Porque yo quiero ver qué Ahorita venía Los crees que ahorita van a eliminar El bar, poco, el que les quedaba Pero igual esas faltas fueron para millonarios Eso muy falta Eso fue falta No, ese cayó solito Hay los de Junior que quedaron dormidos Sí, sí, sí Fue gol, fue gol ¿Y a qué? ¿Se cayó? ¿Y la pasó? ¡Nada pasó! ¿La pasó sin querer, Eduardo? ¡Vamos, escenario! ¡No, ya es goles, goles, goles! Bueno, va, es el segundo, nada de penalti Yo creo que no lo quitan porque como no le pito el penalti la expulsión... Pero no, no le faltan, se cayó solito No, y a Leo le hicieron falta y hizo un pase sin querer, mire Le preguntó, mire, mire Y los otros estaban esperando que invitara a la pata Sí, pero ahí estuvo habilitado, Jordana Sí, venía de atrás Sí, claro, venía de atrás, y él la pasó sin querer ¡Primero! Se empató, se empató, se empató No, hay que frenar así sea por 3, hermano Sí, todavía ganas 3-0 Pero si él queda con el pierdecillo que tocaba, a Leo con la cabeza ¡Linda se le vemos! ¡Listo! Bueno, vamos, mierda, segundo Vamos a ganar los carajos Es que se pese con todo raro Todo extraño ¿Por qué no lo celebre? ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah, me ha matado! ¿Pero por qué púren? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es duro! ¡No, si agarra! ¡No, si agarra! ¡No, si agarra! ¡No, si agarra! ¡Ay, no! ¡Ay, lo atapó Montero! ¡Buena, Montero! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡En contra el golpe! ¡Pégale! 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 Ah, y se tiró ese malo ¡Ya empezaron a tirar! ¿Y fue el que definió así? ¡Ay, ay, ay! ¿Y fue que viene del fútbol de los héroes? No, viene de la MLF ¡Le pegó! ¿Te lo estaban pensando en pedales o algo o qué? Yo sacaría a Jordana y me tenía a... a Castro ¿Qué campeón de fútbol? Sin penaltis Y ya que de final Que no esté la clase Vale ¡Eh! Lo dejo ir Le ganó el dinar ¡Bien! Chava ya está mal Ya aguanta ¡Quítese de nuevo! ¡Oh! Pero mire que es que el otro canta ¡Muevanlos por eso también se maman hermano! ¡Bien! ¡Y Kana! ¡Pégale! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 Jugaron bien, hicieron buenos pases Uy, creo que es que no la embarran Ah, pero ese fue un puntazo No le quedo Pero estuvo bien el puntazo Si, claro Es que por lo menos que vegan tiene Amaga, tiene gambeta, tiene Tiene huevo también Ay, mire, mire ahí, chan, uno, dos Ah, fue McAllister Ah, si fue McAllister Uy, mire George, se dan algunos en el relleno Y McAllister fue aquí el pase Algo le dijo Castro a McAllister Algo le dijo Castro a McAllister Algo le dijo Castro a McAllister ¿Por qué le quedamos? Póngale acá Claro, claro Uy, sí le dijo Uno millonario Otro, otro, otro Eso como a saltar en el estadio Si No lo marcan Los perecedores de los colonos no piensan estos males Eso Eso Claro que el Nacional le ganó un millonario Es el último partido en el final, ¿se acuerdan? Si Último Último Tres Dos Tiempo cumplido Saca a botereña Saca a botereña Saca a botereña Pítelo, pintelo Póntala, pótala a eso Pero... ¿Cuánto? 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 ¿No va a poder hacer que abortifas hace rato? ¿Ya un minuto más? Ya, 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 ya. El mejor balón, el mejor balón. ¡Eeey! ¡Campeón! ¡Millenares campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón de la Superliga 2024! ¡Gavir! ¡Campeón! 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 Bueno, Villenares empezó campeón 2024. ¡Vamos por buen camino! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Millenares campeón de la Superliga! ¡Eh! ¡Millenares! ¡Uh! 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 ¡Ah!